En Pénjamo se consumaron tres diferentes ejecuciones, dejando un saldo de cinco personas fallecidas, esto en diferentes puntos del municipio. Entre los fallecidos están tres funcionarios públicos de la presidencia municipal, que fueron ultimados a balazos por un comando armado la tarde de este miércoles en la comunidad El Comalillo, en colindancia con el estado de Michoacán. Posterior a que se consumó el triple asesinato, dejaron un mensaje donde lanzan amenazas contra la policía municipal, fuerzas de seguridad pública del estado y de la policía militar. Fue aproximadamente a las 14.40 horas cuando vecinos alertaron sobre lo sucedido ante el sistema de emergencias 911 sobre tres personas que fueron atacadas con armas de fuego sobre la carretera estatal que conduce de Pénjamo a la localidad Potrerillos del Río. Los cuerpos de los tres funcionarios municipales yacían sobre la banqueta frente a una tienda de abarrotes y fueron identificados como el jefe de logística y eventos de la presidencia municipal de Pénjamo, Orisbe Martínez Magaña y dos de sus ayudantes, Josué Rigoberto Reyes Razo y Rodrigo Manuel Cano Ríos. Las versiones de algunos testigos indican que los tres empleados municipales fueron interceptados por un comando armado que viajaba en dos camionetas y fue desde ahí que abrieron fuego en contra de las tres personas que se encontraban frente a la tienda de abarrotes. Los atacantes huyeron inmediatamente del sitio, se dice que en dirección hacia Michoacán. El sitio fue acordonado por elementos de seguridad y peritos especializados en homicidios, los cuales recolectaron los casquillos percutidos de armas de grueso calibre. Por parte de la presidencia municipal de Pénjamo, mediante un comunicado, se solidarizó con los familiares de las víctimas. Deseamos expresar nuestro profundo pesar por los hechos ocurridos esta tarde en la comunidad El Comalillo, en donde desgraciadamente tres personas que laboraban en esta administración fueron privadas de la vida. En estos momentos recibimos el apoyo total de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato y estaremos pendientes y atentos a los resultados que arrojen las investigaciones sobre el hecho. De igual forma, estamos en total apertura y disposición para colaborar en las investigaciones, a fin de que este lamentable suceso se esclarezca, concluye el comunicado. En otro ataque, una persona fue ejecutada en el interior de un autolavado que se encuentra ubicado en la calle Durango de la colonia San Miguel. Los hechos ocurrieron cerca de las 10 de la noche del mismo miércoles, cuando un comando armado llegó hasta el negocio de lavado de autos y ejecutaron a la persona que se encontraba en el interior. Los disparos llamaron la atención de los vecinos, quienes fueron los que realizaron el llamado ante el sistema de emergencias 911. El lugar fue acordonado, en tanto que los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato se encargaban de la recolección de evidencias que ayuden a esclarecer el móvil de la ejecución, y hasta el momento la persona ejecutada no ha sido identificada. El tercer hallazgo se dio el día de hoy. El cadáver de otra persona ejecutada apareció en la comunidad de San Marcos. El cuerpo se encontraba en un camino que conduce a la comunidad de Santa Fe del Río, que pertenece al estado de Michoacán. Hasta el momento no se proporcionaron mayores datos. El personal especializado abrió la carpeta de investigación para obtener los datos suficientes que ayuden a identificar el cadáver y esclarecer el móvil y la mecánica de los hechos.